El PSOE de la capital ha querido responder este lunes al balance que el alcalde hizo la pasada semana al analizar la marcha del plan de ajuste que empezó a aplicarse el pasado mes de octubre. La socialista Magdalena Valerio dice que este plan de ajuste se resume básicamente en una cosa, hacer pagar a los ciudadanos la factura de la crisis. Las cuentas del Ayuntamiento de Guadalajara han pasado de, según don Antonio Román, ser extraordinarias a estar cada vez peor, cada vez estamos más endeudados y el alcalde desde luego no está siendo igual de exigente con los grandes deudores del Ayuntamiento de Guadalajara, como puedan ser la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o determinadas empresas, no está siendo igual de exigente con ellos que con los ciudadanos de a pie, a los cuales desde luego les está causando un auténtico agujero en el bolsillo. También dice Valerio que se está abusando de la imposición de multas y que los datos reflejan que hay órdenes de que casi todas las sanciones sean consideradas graves. Suma de impuestazo más supermultazo, es decir, una vez más carga, como he dicho al inicio, carga el pago de la factura de la crisis a las espaldas de la ciudadanía. Sí que es curioso ver cómo hemos pasado de una situación en que de alguna manera se multaba, pero con un poquito más de normalidad, porque lo normal es que haya cosas graves, cosas leves, a prácticamente todas graves y de 200 euros. Bueno, son muchos los ciudadanos que se nos han quejado en el grupo municipal en los últimos tiempos, en el grupo municipal que vienen y en la calle. Son muchas las personas que me han dicho, pero bueno, Valerio, ¿qué está pasando con el tema de las multas? Valerio ha destacado que los populares han recurrido a diversas operaciones de crédito en los últimos meses que no han resuelto la situación de falta de liquidez. Ha tenido que acudir al crédito del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, millón y pico de euros. Ha tenido que acudir al crédito especial para el pago de proveedores, seis millones de euros. Ha tenido que acudir a una operación de tesorería, que es una deuda a corto plazo, de cinco millones de euros. Es decir, ha tenido que meter una inyección extraordinaria vía operaciones de tesorería o créditos de más de doce millones de euros. Esto ha significado que la deuda a largo plazo del Ayuntamiento de Guadalajara haya pasado de 29 millones de euros a aproximadamente 37 millones de euros. De 29 a 37. Del 41% de endeudamiento a cerca ya del 50%. En este sentido, el PSOE ha pedido a los populares que pongan el mismo empeño en cobrar la deuda de la Junta de Comunidades que ponen en cobrar tasas e impuestos a los vecinos. Si estuviese José María Barreda gobernando, don Antonio Román estaría absolutamente todos los días diciendo que la Junta no le paga, que la Junta no me paga, que la Junta no me quiere, que la Junta me pisotea. Pero claro, ahora ya, como gobierna María Dolores Cospedal y el Partido Popular, pues él es mucho más condescendiente y ahora claro, ya es que es la herencia recibida, es que no hay dinero. Finalmente también ha criticado Valerio que el actual equipo de gobierno haya tenido que pagar medio millón de euros en indemnizaciones por despidos que han sido decretados como improcedentes.